Tal vez buscabas otra cosa Los boletos para los mejores eventos Los tiene tú 94.9 Es momento de ganar los tuyos Ahora con Enrique Santos That's right, Disney on Ice With Family 4 Pack Cuatro boletos para que lleves la familia entera A Disney on Ice En el American Airlines Arena La llamada número 4 844 Yes Enrique 844-937-3674 Hello, buenos días, ¿quién habla por aquí? Buenos días ¿Cómo te llamas? René Martínez René Martínez, tú eres la llamada número 4 Te acabas de ganar cuatro boletos para Disney on Ice ¡Felicidades! Gracias a ti papi por escuchar Feliz lunes, un fuerte abrazo para ti Disfruta en familia Ahí a Disney on Ice Con tu 94.9 La clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga If you need an attorney Visita bufete.com Raúl Raúl Cállate de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Sí, buenas Buenos días, con Carlos por favor Sí, ¿cómo le va? Habla Carlos Carlos, ¿cómo está usted? Sí, dígame, ¿cómo nos puedo ayudar? Sí, mire, su dentista me dio su número de teléfono Él me informó que usted usa dentaduras Y está interesado en tener dientes, ¿correcto? Sí, pero ¿qué dentista fue ese? Su dentista, el, ¿cómo se llama? Rodríguez Esto es una oportunidad única de tener dientes postizos Y completamente gratis Le queremos ofrecer unos dientes experimentales Estos nuevos en el mercado ¿Cuántos dientes le faltan? Seis Seis dientes Ok, son adelante, son atrás, son eso Adelante Son en la parte de adelante Miren, queremos ayudarlo Esto es experimental Y por eso es completamente gratis Y usted no tiene esos nueve mil dólares Para ponerse esos dientes postizos Que le quiere cobrar el dentista Por eso él lo quiere ayudar Y por eso él refirió su teléfono a mi persona Wow En un par de horas Puede tener la sonrisa linda, bonita Como la de Manuel Turizo La de Nicky Jam La de Farruko J Balvin Manuel Domeá Como la de Bad Bunny Como la sonrisa linda de Alexander De Gente de Zona Y sería fenomenal Pero yo todavía no lo creo Él quería nueve mil dólares por mi dentadura Esto es gratis Esto no le va a costar a usted nada Nada Completamente free ¿Está seguro, señor? Yo no voy a pagar un centavo No voy a pagar nada Ni un centavo Ni un centavo Ahora, si le digo que esto es experimental Esto es un experimento Es un experimento, exactamente Bueno, yo hago lo que sea, señor Para que yo pueda tener una sonrisa digna Excelente Porque ya estoy cansado Porque las mujeres Yo voy al casino Y las mujeres me miran como Eso va a cambiar Mira, la compañía se llama Sonriegua ¿Cuándo puede usted pasar por aquí? Por la oficina ¿Pero voy a tener una sonrisa colgate? ¿O voy a tener una sonrisa crece? ¿Qué voy a tener? Sí, una sonrisa colgate Bueno, entonces ¿Qué tengo que hacer? Bueno, a ver si usted puede pasar por aquí mañana Y más o menos ¿De qué consisten estos dientes? ¿Cómo es la cosa? Bueno, como le expliqué Esto es un experimento Se trata de quitarle los dientes a los caballos Y implantarlo en la boca humana ¿Cómo? Sí, son dientes de caballo La compañía se llama Sonriegua No, no, no Usted me está metiendo Oye, pero ¿qué le pasa al doctor? Ese Dos mil dólares Y ahora me refiere a que me va a meter un Es gratis Experimentarle, hijo Esto puede ser que hasta cambie su risa Escuche la risa De una cliente satisfecha Depende de donde sea el caballo Hemos escuchado de casos Donde le hemos implantado Los dientes de caballo De un caballo de Alemania A un cubano Y empezó a hablar En alemán Es increíble Señor, yo soy boliviano Y cubano Y voy a estar hablando ahora Alemán ¿Qué idioma le gustaría hablar? Ruso Francés Podemos buscar Podemos encontrar caballos De cualquier parte del planeta Vente para Raúl Ca**te de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Son las 6 con 41 minutos Good morning DJ Extreme Mixing Live Turo 24 9 Hey, hey Get your bed on the bed Let's go It's Monday morning Beautiful Monday morning Fresca la temperatura también We're ready You ready? I'm ready You ready? I'm ready Free croquetas y cafecito Hoy Hoy lunes La carreta Jailia 5350 West 16 avenida A partir de las 11 de la mañana Estaremos todos por ahí Compartiendo junto contigo Pasa a tomar tu cafecito Y llevarte tu croqueta Free Hoy 11 de la mañana La carreta Jailia 5350 West 16 Dabble con tu 94.9 Happy Monday Cuando salí pa' Boston En Boston te encontré Dímelo a Luis Tu ojito verde Miña linda Me enamoré Tu nombre es mi primer verso Y tu timoto Venido Uff Te clavaron un ticket No lo pagues Y llámame a mí Alexana El aguado que tú necesitas Miami Llámame a mí Gracias Alexana Me avista Me avisa cuando estamos ready John Ready to go We're good to go You ready nervous? I'm ready Let's do it Ahora comienza la edición de Noticias Mucho Estrés Con Nervioso Hernández Ponme dos micrófonos I have two microphones Two sound in stereo Testing one two three Testing one two three Testing one two three Ok Este me gusta porque tiene más testículos Parim pam pim pam ¿Qué tal? Buenos días Bienvenidos a esta edición de Noticias Mucho Estrés Soy Nervioso Hernández Gracias por su preferencia Gracias La temperatura máxima 75 grados A mínima esta noche bajando a 69 Mi número favorito El Inter Miami Perdió en su primer partido Frente a los Ángeles FC Hace falta hacer una limpieza desde el principio No fueron a ver un babalado Pero un gol nada más les metieron Pero bueno, fue uno demasiado Uno fue suficiente para vencer a nuestro Miami FC ¿Cómo es? Inter Miami Inter Miami Confundirlo Ese es otro equipo Bueno, es que es Inter Miami FC Es Inter Miami FC No FU No, 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 no FU es otra cosa Es Florida University Vienen ahora el 14 de marzo a jugar aquí en su casa en Fort Lauderdale Espero que ahí ganen Que ganen Hay que prender una velita Dinero, drogas y armas encautadas Junto a cuatro detenidos en Fort Lauderdale Wow La policía encontró Nueve mil dólares en cash Cinco libras de marihuana Y treinta y un gramos de cocaína Uy, todo es lo que le gusta a la chusma Díganle no Díganle no a la droga chuchi Get the yellow ¿Qué? Pasamos ahora rápidamente con Chusma Lady Que se encuentra en la ciudad Gracias very much, John Free croquetas y cafecito Hoy en Hialeah En La Carreta Cincuenta y tres cincuenta West Dieciséis avenida A las once de la mañana Ahí estará Enrique Santos Y Chusma Lady está preparando las condiciones Aparentemente hay mucha gente ahí Adelante Chusma Lady Gracias nervioso Efectivamente aquí me encuentro en La Carreta Hayalía cincuenta y tres cincuenta y tres cincuenta West Dieciséis avenida Donde llegará Enrique Santos Y todo el crew de tu mañana Con Enrique Santos Y tú lo veinticuatro nueve A comer croquetas free Free croquetas Y free cafecito Con Enriquito Hoy a las once de la mañana Wow Aquí en La Carreta Hayalía cincuenta y tres cincuenta West Dieciséis avenida Mira la cantidad de gente que está aquí Llegaron para conocerme a mí Increíble Gracias Quieren A ver atención Atención Gracias Gracias Pon orden Pon orden Gracias Gracias ¿Cuánta gente quiere croquetas free? Suena como Bernie Sanders Ahora suena a mí yo como Bernie Sanders Sí señora ¿Cuánta gente quiere free cafecito? ¿Y cuánta gente llegaron aquí para conocerme a mí? Chusma Lady ¿Ah? ¿Tú no? Es que yo tengo hambre Y eres un frijol en el diente Mi hija Les doy veinte dólares Y dicen chusma 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 Por mí Chusma chusma No le esté pagando a la gente Chusma Lady Free cafecito Hoy a las once de la mañana Vengan para acá La Carreta Hayalía cincuenta y tres cincuenta West dieciséis avenida A las once de la mañana Croquetas y cafecito free Chusma chusma Regresamos contigo a los estudios ahora Gracias Gracias a ti Chusma Lady Imagínate Tratando de pagar a la gente Para que digan el nombre de Chusma Lady Que desespero Pobrecita Alina este café está horrible Vamos a tener que pasar por la carreta Hoy a las once de la mañana Ahí en Hayalía Para tomar cafecito gratis Y tumbar un par de croquetas Ahí nos vemos Quizás paso yo también Porque el día está lindo Gracias por su preferencia No Hoy en Hayalía cincuenta y tres cincuenta Y mi free cafecito Ahí nos vemos Hasta aquí Este noticiero Noticias Mucho Estrés Que tengan buen día Esa fue la edición de Noticias Mucho Estrés Con Nervioso Hernández Enrique Este es el show Que te relaja Del estrés Del tráfico Enrique Santos Tu anhelo Black Eyed Peas J Balvin Happy Monday Tu mañana con Enrique Santos We are on Instagram Live at Enrique Santos Ahí está Gigi Estamos hablando acerca De los golpes A los niños Disciplinas a tus hijos Con golpes Una madre Ha sido arrestada Después de caerle a cintazos A su hija De catorce años Because she skipped school She didn't go to school Last Friday Which was National Skip Day Ahí está Gigi Que tiene un caso Muy similar actualmente Gigi buenos días Si buenos días Bueno yo ahorita Tengo un caso pendiente Porque le pegue a mi hijo Y le dejé una marca Que edad tiene tu hijo Tiene 11 años Y porque le pegaste Porque yo le hablo De buena manera Al principio Pero si es que Sigue haciendo lo mismo Pues ya me pongo Un poquito más brava Sigue haciendo lo mismo Me pongo más brava Sigue haciendo lo mismo Pues que más hago Que más hago Entonces Entonces ahora tengo Dice Y eso es mío Y eso me molesta Porque yo les dije Si es que me van a rezar Eso ven ahorita Porque yo lo volvería a hacer Es que eso lo merece Porque prefiero yo educarlo A que la policía O alguien más afuera de mi casa Lo tenga que educar ¿Y cómo le pegas? ¿Con la mano? ¿Con un cinto? ¿Con una chancleta? ¿Cómo es la cosa? Con la chancleta Con lo que tengas Allá al lado mío En ese momento Ok ¿Y no notas que el niño Es más violento? ¿Cómo se maneja él Cuando él tiene problemas? No 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 Él sabe Él me dice Sorry mommy I know I did wrong Pero ¿Por qué tengo que llegar A este punto para hacerlo? Claro Él tiene 11 años ¿Y hasta qué edad Piensas corregirlo así? Corregirlo así Claro Mi mamá me crió en Ecuador Cuando yo le respondía A mi mamá en la escuela Me metí en la ducha Con un agua fría Y en la ducha Me daba como el látigo ¡Látigo! Me dejó Me dejó marcada En el sentido de que Ay mi mamá me látigo Ay mi mamá Tengo que hacer Lo que ella me diga que haga Bueno Esa es el Que te metían a la ducha En la ducha Ahí te daban tu Pa' que te duela más Sí Pa' que te duela más todavía Gracias Gigi Vamos a ver Mía ¿Estás de acuerdo Que se disciplinen los niños De esta manera O a qué edad Tú crees que ya es Suficiente Una niña de 14 años Tú no crees que está muy grande Para recibir corriazo Fíjate que terminó Es como lucha libre Terminaron ellas dos Las dos cayéndose a golpe No me quedó claro Quién mordió a quién Creo que fue la madre Que mordió a la hija Y terminó presa y todo Presa la madre No Yo lo que creo Que una cosa es corregir Y la otra es abusar Claro Hay que ver Desde pequeño Si se debe corregir Ahora hay que ver En qué lugar No me parece Que delante De las personas Porque los niños Pierden la vergüenza Ya En qué lugar Del cuerpo Tú le das también Nunca en la cara En las manos Pero si una buena Narcada ¿A qué edad Desde pequeño? ¿A qué edad Debería determinar? Bueno Una niña de 14 años Tú le das una narcada Pero yo creo Que si a una edad Determinada Tú la corriges bien No llegas a ese punto Gracias a ti Gracias a ti por escuchar Continúa la conversación Aquí en mi Instagram Live At Enrique Santos Good morning Daddy Yankee De la isla del encanto Por la mañana Con Enrique Santos De Barrio Obrero Soy del Barrio Fino Tu mañana En iHeart Latino ¿Qué más tú quieres? La saco yo Estoy cuerdo Estoy loco Como Donald Trump Pero Sigo tirando la mía Saludos a todo el mundo Que tengan bonito día Los boletos Con los mejores asientos Para cada concierto En Miami Los tiene tú 94.9 Es momento De ganar los tuyos Ahora Con Enrique Santos Este jueves Llega Carlos Viven Un concierto privado Solamente para los oyentes De tú 94.9 Y la llamada número 4 Se gana Sus boletos Right now 844 Yes Enrique 844 937 3674 Hello Buenos días ¿Quién habla? Hola Daís Daís Tú eres la llamada Número 4 Aquí estarás el jueves Para ver a Carlos Vives Felicidades Daís Yes Vas a ver a Carlos Vives Excelente Gracias por escuchar Tu 94.9 Aquí tienes la clavada Telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga If you need an attorney Visita Buffete.com Bravo Que de la risa Con la clavada Telefónica De Enrique Santos Sí, buenos días Sí, con Maritere Por favor Sí, soy yo Hola Maritere Le habla Rigoberto Aquí de Recursos Humanos De su compañía ¿Usted tiene un minuto? Ajá ¿Está trabajando ahora? Sí, sí Pero dígame Ya yo hablé con su supervisor Le expliqué que yo la iba a llamar En el día de hoy Me hace falta que usted Se aleje de la computadora Y me preste mucha atención Maritere Usted Usted Ayer en las redes sociales En su Facebook Subió una foto Un poco ¿Usted se acuerda? Sí, ¿qué pasó con eso? Bueno Número uno Usted se tiró foto Durante horas laborales Usted subió esa foto A Facebook ¿Y qué tiene de malo? Perdón Estoy confirmando eso ¿Es correcto? Sí, sí es correcto Pero yo no le veo nada de malo a eso Yo no estaba haciendo nada inmoral Bueno señor Ayer fue el aniversario De la compañía Como usted bien lo sabe Y en la foto Que estoy viendo aquí En su página Facebook Usted se tiró Una foto Con un comentario Bien sarcástico En la foto Se le ve que usted Puso una cara muy seria Una cara de aburrida Y sarcásticamente Aquí en la foto Usted Escribió ¿Pero cómo que mi Facebook Si mi Facebook Yo no lo tengo público Mi Facebook es privado ¿Qué tienen que estar ustedes Mirando lo que yo posteo En mis redes sociales? Tiene todo que ver señora Usted representa esta compañía Y lo que usted No, para nada Mi Facebook es personal No está nombre de la compañía Es mi persona Yo puedo subir lo que a mí Me dé la gana Usted en la foto puso Sarcásticamente escribió Mira que bien la estoy pasando En la fiesta de la compañía Y puso una cara seria Aburrida ¿Qué quieres que haga? Que sea mentirosa Esto está dañando la imagen De la empresa Esto nos da una mala imagen Nos da mal nombre Eso es incorrecto ¿Cómo fue que me dio usted Que se llamaba? Mi nombre es Rigoberto De Recursos Humanos Y al señor Martínez Su manager Su supervisor El señor Martínez Sabe que yo la estoy llamando En el día de hoy Yo acabo de ver a Martínez En el pasillo Y Martínez no me dijo Absolutamente nada Además ustedes no tienen Que estar pendientes De mis redes sociales Para nada Señora Usted es empleada Usted no es manager Ni supervisora Para que usted me esté hablando De esta manera Usted está muy equivocada No, 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 no Un momentico Un momentico Ustedes no tienen nada Que meterse En mi Facebook Para nada Señora Yo no voy a perder Más tiempo contigo Usted tiene No, ni yo tampoco Voy a perder más tiempo contigo Porque yo con mis redes sociales Hago lo que yo quiera Sí, sí, sí No ¿Quieres? Díjale a Martínez Que me llame Y que Martínez sea el que me diga Porque yo vi a Martínez Y no me dijo absolutamente nada Yo estoy por encima de Martínez Usted tiene tres horas Para bajar la foto O va a ser despedida No, yo no voy a quitar nada Y no me van a despedir Porque los voy a demandar ¿Saló? Óyeme La foto continúa Te digo que no voy a bajar nada Que si quieren me voten Y los voy a demandar No voy a quitar nada Si está aburrido Está aburrido y punto ¿Saló? Mira, yo le voy a hablar claro Ya, tengo que trabajar Me van a votar por no trabajar No por hablar contigo Te dije que no voy a quitar ninguna foto ¿Cómo usted se atreve a subir fotos De su cuerpo entero Con ese cuerpo ya acabado, señora? Vamos a hablar claro Eso es horrible Eso le hace daño No le han dado un like ¿Qué es que tengo? ¿Qué tú quieres que haga? Mira, súbame el sueldo Para yo poderme ir a Hacerme una cirugía Usted no ha perdido followers En su Facebook Subiendo tantas fotos de su cuerpo ¿Qué es lo que tú quieres que haga? ¿Hola? Te queda solamente media hora Para bajar la foto Mami, te habla Enrique Santos Es una broma telefónica Martínez, tu supervisor Nos dio el teléfono Para llamar y fastidiar Ahora sí vayas a c***o ¿Qué es lo que será? Raúl C***o de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Siete con treinta y nueve minutos En tu noventa y cuatro Nueve joven como tú Birthday shoutout time right now Manda tus requests Y saludos de cumpleaños Vía mensaje de texto Al dos tres ocho uno tres Dos tres ocho uno tres Es DJ Xtreme mixing live Yeah Un poquito de que pena Maluma J Balvin right now Y también por ahí viene música de Daddy Yankee Seguridad 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 Good morning Happy Monday Get your butt out of bed Let's go Ella está solita Baby Today we don't go to sleep No traje el billama Porque no me dio la gana Baby Hoy no vamos a dormir Uff Te clavaron un ticket No lo pagues Llámame a mí Alexana El aguado Que tú necesitas Miami Llámame a mí Siete con cuarenta y ocho minutos En tu noventa y cuatro Nueve DJ Xtreme Mixing live Happy Monday everybody Gina birthday shoutouts Yeah Principalmente a Becky G Que hoy cumple Becky G Ustedes dirían ¿Quince años? No Ya cumple veintitrés años Y por cierto Que este fin de semana Estaba celebrando Con sus amigas En una discoteca Y con Anuel ¿Quién más estaba? Bad Bunny Estaba Estaba Carol G Estaba en el viernes Celebrando por allá En Lyft También el lanzamiento de Bueno Becky G Estaba cantando por allá Y se le apareció Toda esta gente Y fue también Después del juego De los hit Bad Bunny Para allá celebrar Su nuevo disco Tremenda fiesta Yo hago lo que a mí me da la gana Becky G Happy birthday She's 23 today Happy birthday también para David Hidon David Hidon Está cumpliendo años En el día de hoy Un saludo a toda mi gente De Nicaragua Que están en sintonía Y también a Valerie Blanco De parte de su papi Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Valerie Good morning 749 Tu mañana con Enrique Santos Buenos días Recuerda que hoy te estamos esperando En la carreta Jailia A las 11 de la mañana Free croquetas And free cafecito Ahí te vamos a estar esperando 11 de la mañana La carreta Jailia 5350 West 16 Avenida Free croquetas Y free cafecito Comenzando a las 11 de la mañana Con tu 94.9 Good morning Enrique Un show aprobado Aprobado Por la Real Academia Del entretenimiento Enrique Santos Es Tu grupo favorito Nadie entiende Como este amor funciona Aventura Let me find out Los boletos Para los mejores eventos Los tiene Tu 94.9 Es momento De ganar Los tuyos Ahora Con Enrique Santos The Fair La feria Con tu 24.9 La llamada número 4 Al 844 9373674 Se gana 4 boletos Para que lleves La familia entera A la feria The Fair Hello Buenos días ¿Quién habla? Hola Buenos días Marina Marina Tu eres la llamada Número 4 Marina Felicidades Gracias Pasa la feria Buenísimo Gracias Abre su puerta El 12 de marzo Mesas llamando Óyeme Que bueno Felicidades Vas a llevar a todo el familión Ahí a la feria Gracias 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 Ahí estaremos Gracias por escuchar Tu 94.9 Aquí tienes la clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Puedes visitar Buffete.com ¡Bravo! Acá De la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Sí, buenas Buenos días Con Carlos, por favor Sí, ¿cómo le va? Habla Carlos Carlos, ¿cómo está usted? Sí, dígame ¿Cómo nos puedo ayudar? Sí, mire Su dentista Me dio su número de teléfono Él me informó Que usted usa dentaduras Y está interesado En tener dientes ¿Correcto? Sí, pero ¿Qué dentista fue ese? Su dentista ¿Cómo se llama? Rodríguez Esto es una oportunidad única De tener dientes postizos Y completamente gratis Le queremos ofrecer Unos dientes experimentales Estos nuevos en el mercado ¿Cuántos dientes le faltan? Seis Seis dientes Ok, son adelante Son atrás Adelante Son en la parte de adelante Miren, queremos ayudarlo Esto es experimental Y por eso es completamente gratis Y usted no tiene esos 9 mil dólares Para ponerse esos dientes postizos Que le quiere cobrar el dentista Por eso él lo quiere ayudar Y por eso él Refirió su teléfono A mi persona Wow En un par de horas Puede tener la sonrisa linda Bonita Como la de Manuel Turizo La de Nicky Jam La de Farruko J Balvin La de Bad Bunny Como la sonrisa linda de Alexander De gente de zona Y sería fenomenal Pero yo todavía no lo creo Él quería 9 mil dólares Por mi dentadura Esto es gratis Esto no le va a costar Esto no le va a costar a usted Nada Nada Completamente free ¿Está seguro señor? Yo no voy a pagar un centavo No voy a pagar nada Ni un centavo Ni un centavo Ahora Si le digo que esto es experimental Esto es un experimento Es un experimento Exactamente Yo hago lo que sea señor Para que yo pueda tener una sonrisa digna Excelente Porque ya estoy cansado Porque las mujeres Yo voy al casino Las mujeres me miran como Claro Eso va a cambiar Mira la compañía se llama Sonriegua ¿Cuándo puede usted pasar por aquí Por la oficina? ¿Pero voy a tener una sonrisa colgate? ¿O voy a tener una sonrisa creche? ¿Qué voy a tener? Sí Una sonrisa colgate Bueno Entonces ¿Qué tengo que hacer? Bueno A ver si usted puede pasar por aquí mañana Y más o menos ¿De qué consisten estos dientes? ¿Cómo es la cosa? Bueno Como le expliqué Esto es un experimento Se trata de quitarle los dientes a los caballos Y implantarlo en la boca humana ¿El tomo? Sí Son dientes de caballo La compañía se llama Sonriegua No, no, no Usted me está metiendo Oye Pero ¿Qué le pasa al doctor? Ese 9000 dólares Y ahora me refiere a que me va a meter un Es gratis Experimentarle Esto puede ser que hasta cambie su risa Escuche la risa De una cliente satisfecha Ese doctor Es un paqueteros Los dientes de caballo Ustedes los que son unos Ese doctor Depende de donde sea el caballo Hemos escuchado de casos Donde le hemos implantado Los dientes de caballo De un caballo de Alemania A un cubano Y empezó a hablar En alemán Es increíble Y yo soy boliviano Y cubano Y voy a estar hablando ahora alemán ¿Qué idioma le gustaría hablar? Ruso Francés Podemos buscar Podemos encontrar caballos de cualquier parte del planeta Vente para Vente para ¡Bravo! ¡Vente para que me va a estar ahí! ¡Vente para que me va a estar acá! Estamos ganando croquetas y cafecitos en la carreta. En la carreta, en la carreta, en la carreta, en la carreta. Detrás del mall, con la croqueta, con la croqueta, en la croqueta, en la carreta. Detrás de Westland Mall, ahí estaremos en la carreta, a partir de las 11 de la mañana. Free croqueta. Get your croqueta. Get your croqueta. Dale extreme. Yo no 24 de la noche. He salido con un extraño. Me rola. Uff, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Ahora comienza la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. Ponme dos micrófonos. I have two microphones to sound in stereo. Testing one, two, three. Testing one, two, three. Testing one, two, three. Okay. Este me gusta porque tiene más testículos. Parim, pam, pim, pam. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta edición de Noticias Mucho Estrés. Yo soy Nervioso Hernández. Gracias por su preferencia. Gracias. La temperatura máxima, 75 grados. A mínima esta noche bajando a 69. Mi número favorito. El Inter Miami perdió en su primer partido frente a los Ángeles FC. Hace falta hacer una limpieza desde el principio. No fueron a ver un babalao. Pero un gol nada más les metieron. Pero bueno, fue uno demasiado. Uno fue suficiente para vencer a nuestro Miami FC. ¿Cómo es? Inter Miami, digo yo. Inter Miami. Confundí los... Ese es otro equipo, ¿no? Bueno, es que es Inter Miami FC. Es Inter Miami FC. No FU. No, 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 no. No. FU es otra cosa. Es Florida University. Vienen ahora el 14 de Barça a jugar aquí en su casa en Fort Lauderdale. Espero que ahí ganen. Espero que ganen. Hay que prender una velita. Dinero, drogas y armas encautadas junto a cuatro detenidos en Fort Lauderdale. La policía encontró 9 mil dólares en cash, 5 libras de marihuana y 31 gramos de cocaína. ¿Qué es lo que le gusta a la chusma? Díganle no. Díganle no a la droga. Chuchi, get the yellow. ¿Qué? Pasamos ahora rápidamente con Chusma Lady que se encuentra en la ciudad. Gracias, very much, John. Free croquetas y cafecito hoy en Jailia, en la carreta 5350 West 16 Avenida a las 11 de la mañana. Ahí estará Enrique Santos y Chusma Lady está preparando las condiciones. Aparentemente hay mucha gente ahí. Adelante, Chusma Lady. Gracias, nervioso. Efectivamente, aquí me encuentro en la carreta Jailia 5350 West 16 Avenida, donde llegará Enrique Santos y todo el crew de tu mañana con Enrique Santos de tu 94.9 a comer croquetas free, free croquetas y free cafecito con Enriquito hoy a las 11 de la mañana aquí en la carreta Jailia 5350 West 16 Avenida. Mira la cantidad de gente que está aquí. Llegaron para conocerme a mí. Increíble. Gracias. Quieren, a ver, atención, atención. Gracias, gracias. Pon orden, pon orden. Un momento, gracias, gracias. ¿Cuánta gente quieren croquetas free? Suena como Bernie Sanders. Ahora me suena yo como Bernie Sanders. Sí, señora. ¿Cuánta gente quieren free cafecito? ¿Cuánta gente llegaron aquí para conocerme a mí, Chusma Lady? Yo vine con la coqueta. Es que yo tengo hambre. Tienes un frijol en el diente, mi hija. Les doy 20 dólares y dicen Chusma, Chusma, Chusma. Por mí. Chusma, Chusma. No le esté pagando a la gente, Chusma Lady. Free cafecito. Hoy a las 11 de la mañana. Vengan para acá a la carreta Jailia 5350 West 16 Avenida. A las 11 de la mañana. Croquetas y cafecito free. Chusma, Chusma. Regresamos contigo a los estudios ahora. Gracias. Gracias a ti, Chusma Lady. Imagínate. Tratando de pagar a la gente para que digan el nombre de Chusma Lady. Qué desespero. Pobrecita. Alina, este café está horrible. Vamos a tener que pasar por la carreta hoy a las 11 de la mañana en Jailia para tomar cafecito gratis y tumbar un par de croquetas. Ahí nos vemos. Quizás paso yo también. Porque el día está lindo. Gracias por su preferencia. No, hoy voy a la carreta. 11 de la mañana para mis coquetas gratis en mi café gratis. Ahí nos vemos. Hasta aquí este noticiero. Noticias Mucho Estrés. Que tengan buen día. Esa fue la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. Enrique. Diviértete escuchando las clavadas telefónicas de Enrique Santos. Dos boletos para los mejores eventos. Los tiene tú. 94.9. Es momento de ganar los tuyos. Ahora con Enrique Santos. La llamada número 4 ahora mismo al 844. Yes, Enrique se gana 4 boletos para que lleves toda la familia Rapids Water Park, West Palm Beach. Fácil. Caller 4 wins now. 844. Yes, Enrique. Hello. Buenos días. ¿Quién habla? Hello. Es Rosy. Sí, tu nombre. Yes, hello. Yes, hello por la mañana. Hola. Es Rosy. Rosy, tú eres la llamada número 4. Te acaba de ganar. El Family 4 Packer Rapids Water Park. Thank you. Yeah. Wow, awesome. Thank you. Gracias por escuchar tu 94.9. Disfruta Rapids Water Park. Aquí tienes la clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. Good morning. Bravo. Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Sí, buenos días. Sí, con Maritere, por favor. Sí, soy yo. Hola, Maritere. Hola. Me habla Rigoberto aquí de Recursos Humanos, de su compañía. ¿Usted tiene un minuto? Ajá. ¿Está trabajando ahora? Sí, sí, pero dígame. Ya yo hablé con su supervisor, le expliqué que yo la iba a llamar en el día de hoy. Y me hace falta que usted se aleje de la computadora y me preste mucha atención. Maritere, usted ayer en las redes sociales, en su Facebook, subió una foto. Sí, ¿qué pasó con eso? Bueno, número uno, usted se tiró fotos durante horas laborales. Usted subió esa foto a Facebook. ¿Y qué tiene de malo? Perdón, estoy confirmando eso, ¿eso es correcto? Sí, sí es correcto, pero yo no le veo nada de malo a eso. Yo no estaba haciendo nada inmoral. Bueno, señor, ayer fue el aniversario de la compañía, como usted bien lo sabe. Y en la foto que estoy viendo aquí en su página Facebook, usted se tiró una foto con un comentario bien sarcástico. En la foto se le ve que usted puso una cara muy seria, una cara de aburrida y sarcásticamente. Aquí en la foto usted escribió. Pero, ¿cómo que mi Facebook? Yo no lo tengo público, mi Facebook es privado. ¿Qué tienen que estar ustedes mirando lo que yo posteo en mis redes sociales? Tiene todo que ver, señora. Usted representa a esta compañía. No, para nada. Mi Facebook es personal, no está en nombre de la compañía, es mi persona. Yo puedo subir lo que a mí me dé la gana. Usted en la foto puso, sarcásticamente escribió. Mira qué bien la estoy pasando en la fiesta de la compañía. Y puso una cara seria, aburrida. Bueno, y si estás aburrida, ¿qué quieres que haga? ¿Que sea mentirosa? Esto está dañando la imagen de la empresa. Esto nos da una mala imagen, nos da mal nombre. Eso es incorrecto. ¿Cómo fue que me dio usted que se llamaba? Mi nombre es Rigoberto de Recursos Humanos. Y al señor Martínez, su manager, su supervisor, el señor Martínez sabe que yo la estoy llamando en el día de hoy. Yo acabo de ver a Martínez en el pasillo y Martínez no me dijo absolutamente nada. Además, ustedes no tienen que estar pendientes de mis redes sociales para nada. Señora, usted es empleada. Usted no es manager ni supervisora para que usted me esté hablando de esta manera. Usted está muy equivocada. No, 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 no. Un momentico, un momentico. Ustedes no tienen nada que meterse en mi Facebook para nada. Señora, yo no voy a perder más tiempo contigo. Usted tiene... No, ni yo tampoco voy a perder más tiempo contigo porque yo con mis redes sociales hago lo que yo quiera. Sí, 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 sí. Si tú quieres, dile a Martínez que me llame y que Martínez sea el que me diga. Porque yo vi a Martínez y no me dijo absolutamente nada. Yo estoy por encima de Martínez. ¿Usted tiene tres horas para bajar la foto o va a ser despedida? No, yo no voy a quitar nada y no me van a despedir porque los voy a demandar. ¿Aló? Óyeme, la foto continúa en el Facebook. Te dije que no voy a bajar nada, que si quieres me voten y los voy a demandar. No voy a quitar nada. Si estás aburrido, estás aburrido y punto. ¿Aló? Mira, yo le voy a hablar claro. Ya, tengo que trabajar. Me van a votar por no trabajar, no por hablar contigo. Te dije que no voy a quitar ninguna foto. ¿Cómo usted se atreve a subir fotos de su cuerpo entero con ese cuerpo ya acabado, señora? Vamos a hablar claro. Esto es horrible. Esto me hace daño. ¿No le has dado un like? ¿Qué es que tengo que tú quieres que haga? Mira, solo hazme el sueldo para yo poderme ir a hacerme una cirugía. ¿Usted no ha perdido followers en su Facebook subiendo tantas fotos de su cuerpo? ¿Hello? ¿Te quedas solamente media hora para bajar la foto? Te dije que no... Má, que no voy a quitar ni... Má, está bueno ya, chicos. Te van a tocar siempre los hijos y no vengan a molestar. Mami, te habla Enrique Santos. Es una broma telefónica. Martínez, tu supervisor, nos dio el teléfono para llamar y festiviar. Ahora sí vayan sacando. ¡No, que se grande! ¡Cabón! 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 Ya que a las 11 de la mañana vamos a estar en vivo con las croquetas free, regalando croquetas y cafecito cubano en la carreta Jailia detrás del Westland Mall, 5350 West 16 Avenida. Free croquetas en cafecito con tu 1-24-9 hoy a las 11 de la mañana. Pasa por ahí, te queremos conocer en persona. Tendremos muchos premios también y tu croquetica y tu cafecito free con tu 1-24-9. DJ Xtreme, Mixin Live, Happy Monday. Eso que te falta cuando estás con él. De mí no te vas, sin algo más, que no puedas olvidar. Para entretenimiento y hits en las mañanas. ¡Enrique Sango! Más información